Bueno, y en otros temas más políticos, Javier León Mancicidor renunció al puesto de Procurador General del Estado argumentando que prefiere el bienestar de su familia tras cuestionamientos en su contra. Es la segunda persona que deja el cargo en menos de una semana. He tomado la decisión de declinar del cargo. Un domingo por la noche sorprendió a todos. Sin comunicárselo previamente al presidente Pedro Castillo o al ministro de Justicia, Félix Chero, Javier León Mancicidor renunció al cargo de Procurador General del Estado. En las últimas horas, León se ha encontrado en el ojo de la tormenta luego de que se conociera que contaba con denuncias por los presuntos cargos de apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal. No soportó la presión y decidió dar un paso al costado. No es un tema de capacidad, simplemente mi familia ha sido bastante afectada con esta situación y uno también tiene la obligación de escucharlos a ellos. Sin embargo, este caso no es nuevo. En el 2013, León fue acusado públicamente por estos presuntos delitos que nuevamente han salido a la luz y que habrían sido cometidos en favor de Fernando Ceballos, alias Lunarejo, ex dueño de Aerocontinente, condenado por lavado de activos y tráfico ilícito de drogas. Hace nueve años también se detalló que León habría facilitado un fraude para que alias Lunarejo frustre el desalojo de su familia de una residencia en Las Casuarinas, en Surco. Hoy el procurador del estado renunciante asegura que no es culpable de nada de lo que se le acusa. Yo no he cometido ningún delito, yo no he sido sentenciado por ningún delito, nunca he defendido a ninguna persona ni investigada ni procesada por narcotráfico, terrorismo o violación. En su descargo a los medios de comunicación también aprovechó para defenderse de quienes lo han criticado en los últimos días. Desafortunadamente todos los que han sido procuradores y ahora salen en la televisión a hablar son personas que jamás han hecho nada por los abogados que trabajan en una procuraduría. La renuncia de Javier León a la Procuraduría del Estado se da tan solo tres días después de su designación el pasado jueves 6 de octubre. Es el segundo procurador del estado que deja el cargo en menos de una semana. María Caruajulca fue separada del cargo luego de que la Contraloría advirtió que no había presentado un informe donde daba cuenta que tenía procesos en su contra. Música Música